En el alquiler vacacional sí que hemos detectado un aumento de reclamaciones en estafas relacionadas directamente con el alquiler vacacional. Consumidores que a través de distintas plataformas, medios, internet, contrataban alojamientos en la playa o en destinos vacacionales y luego se encontraban en que no había, pues no estaba como tal, ese destino no existía. Y en muchos casos habían perdido su dinero. En este aspecto, desde OCU, recomendamos siempre acudir a la Administración y reclamar por escrito. Y en el caso de verse afectado por una estafa donde directamente no se presta el servicio, es decir, no hay apartamento, pues acudir a la policía porque podríamos estar ante la comisión de un delito. Nuestra recomendación es clara, reclamar siempre, tanto en el destino como en el origen. Cuando el consumidor vuelve de las vacaciones, ahora en el mes de septiembre, pues que interponga la reclamación si entiende que no se han respetado sus derechos. Básicamente, si ve que había diferencia entre lo que prometía la publicidad y luego la realidad del servicio que se le ofertaba en relación a hoteles, alojamientos, restaurantes o paquetes de viajes.